Estoy tan agradecida con mi Dios por todo lo que me ha dado, pero siento que aún le estoy fallando. ¿Por qué? El rosal aún no ha florecido. Yo te asilo en Cuenca. Se desató la guerra, padre. Los mendeños atacaron a los shoars. El paso está cerrado, por eso tuve que volver. Vamos. Vamos. Padre, Lola se fue. No hay nadie, madre Mesedita. Todos se han ido. Regresemos. El fin de esta congregación es no solamente cuidar de la propia salvación y santificación con la divina gracia, más también con la misma procurar la salvación y santificación de los prójimos. Estás inspirada, Mercedes. Que Dios nos ilumine y nos diga dónde cultivar el rosal. El fin de esta pareja. Est��س estudio. Los días de la escena a las malos. Los días de lo que se acuerdan. El que se acupunou para que se acuerdan. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días 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 Gracias Padre Domingo Voy ¿Qué pasa, Mercedes? Viruela Déjalo, déjalo Suéltalo Eso es viruela Padre Padre No me voy, no me fallas. Dios mío. Dios mío. Salen de una guerra y entran a otra peor. ¿Y nos podemos contagiar? Con permiso. Permiso. Nos vamos. Nos vamos. No podemos quedarnos. La viruela puede ser mortal. No podemos hacer nada. Además, tenemos que avisar a Riuwamba sobre la epidemia. Necesitamos ayuda, Mercedes. Medicina. Así que recogen las cosas que salimos mañana temprano. Padre, yo no me voy a ir. Yo siento que Dios nos está hablando a través de este sufrimiento. La viruela puede ser mortal. De nada nos sirve quedarnos. Pero yo no puedo abandonarlos. He estado muy enfermo estos días. Quiero decir... De nada te sirvo contagiado de viruela. Los europeos somos muy frágiles. Tú eres más fuerte, Mercedes. ¿Qué vergüenza contigo? Tengo miedo. Mucho miedo. Yo también siento miedo, padre. Sabe, usted ha hecho una labor maravillosa en nuestro país. Y estoy segura que puede continuar ayudándonos. Enviándonos medicinas desde el Riuwamba. Gracias, Mercedes. Gracias, Mercedes. ¡Gracias! 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 ¡Tenidos! ¿Cómo se sigue? Igual. Padre mío que estás en el cielo, te pido por favor que termines con esta horrible peste. Elimina tanto sufrimiento de nuestros hermanos y alivia a tu pueblo Shuar. Elimina tanto sufrimiento de nuestros hermanos. ¡Buenos días, madre Mercedes! ¡Bendito sea el señor que llegó! Sí. ¡Ay, gracias! ¿Cierto? ¿Cómo llegó el padre? Muy bien, sí, llegó muy bien. El obispo Toral dice que regresen para Cuenca lo más pronto posible. Mira, mira, mira. No es fácil, no es fácil. Mira. Y nos sentimos todos muy orgullosos del trabajo en la misión y el extremo sacrificio que están haciendo en Gualaquiza. Pero no me queda otra alternativa que pedirles que regresen de inmediato antes de que se contagien con la mortal enfermedad de la viruela. Que Dios me los bendiga sanos y salvos y que pueda volver a verlos muy pronto. Que nos perdone el obispo, pero no podemos abandonarlos a su suerte. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Adiós! ¡Teodora! ¡Mercedes! ¡Vengan rápido! ¡Miren, las marcas han desaparecido! ¡Bendito sea Dios! ¡Ay, gracias Dios mío! ¡Veaje! 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 ¡Mercedes! ¡Malas noticias! Los Schuart no quieren que te vayas, Mercedes. Gracias a Dios. Malas serían si quisieran que me vaya. Mercedes, no te van a dejar ir. La cosa se puso difícil, madre Merceditas. No quieren que se vaya de Gualaquiza. ¡Veaje! 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 Que sea tu voluntad, Señor Jesús. Cuando vine a Gualaquiza, vine con el propósito de dejar mi vida si era necesario. Y estoy dispuesta a ello, o quedarme aquí para siempre. Que sea tu santa voluntad, mi Dios. Yo no me quiero ir. ¡Veaje! Pero debo irme. ¡Veaje! ¡Veaje! Tiene agrume. José se fue. Le dio miedo y se fue. Es un cobarde. Nos dejó solas. No hay que juzgar al prójimo. No creo que José haga algo así. Pero ni siquiera se despidió. ¿Qué más puede ser? ¡Suntarte ahí! Los encontré, sí, sí. Madre Mercerita. Madre, buenas tardes. 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 Doña Merceditas, debemos salir lo más pronto posible antes de que ellos se organicen. Ellos ya lo saben. Con mayor razón, doña Merceditas, debemos salir lo más pronto posible. No importa, José. Ustedes deben descansar ahora. Es mejor que salgamos al amanecer. No importa. Lo que salgamos al amanecer. Tenemos que estar juntos aquí. No importa. No importa. Es mejor que salgamos al amanecer. No importa. No importa. No importa. No importa. Lo que salga. Lo que salga solo, fue lo más bien. No importa la perfección al amanecer. ¡Chuc! ¡Voy, Huataro! ¡No disparen! Jefe, déjanos ir en paz. ¡Aquí a Chargana! ¡Clarado! ¡Ok! ¡No nomás por sus! ¡No es un marco! ¡No nos dañamos! ¡No nos dañamos! ¡No nos dañamos un marco! ¡No nos dañamos! Más información www.mesmerism.com ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ah, ya! Cuida la misión, Lola. ¡Ayú! ¡Voy a ti! ¡Voy a mí! ¡Pingar guita! ¡Brucatí! ¡Voy a míngbuster, всем, to所ven siempre, cómo se nota. ¡Voy a míngbo, y, ya! ¡Y! Esto no es como si puso, no es como si puso. ¿No? Mercedes, es hermosa la labor que has realizado con la niñez y juventud en Cuenca Pero es necesario que vengas a Riobamba Dios quiere que aquí hagas florecer el rosado Hoy, en el Día del Señor, lunes de Pascua de Resurrección, 14 de abril de 1873 Y, con la autoridad que en mi reposa, tengo a bien fundar la primera congregación religiosa en la República del Ecuador Que llevará el nombre de Instituto de Hermanas de Mariana de Jesús Un grupo de mujeres extraordinarias, llenas del Espíritu de Dios Nos han manifestado su deseo de constituirse en instituto religioso Observando la vida común con votos de castidad, pobreza y obediencia En atención a que uno de los objetivos principales de este instituto Es la cristiana educación de la juventud y la niñez Hemos tenido a bien aceptar la fundación Vamos a iniciar el acto con la profesión de las primeras religiosas Mercedes Molina, desde este momento se llamará Mercedes de Jesús Sus compañeras, Mercedes del Espíritu Santo Ángela de Jesús Y Virginia de la Cruz Yo, Mercedes de Jesús En presencia de la Divina Majestad Prometo y hago voto a Dios De castidad, pobreza y obediencia Según las constituciones de las hermanas de Mariana de Jesús Yo me consagro enteramente a Jesucristo Y a la congregación Mediante estos votos Así Dios me ayude Y sus santos evangelios Amén Amén Declaro erigida, fundada y establecida La congregación de las hermanas de Mariana de Jesús Con todos los derechos, honores y privilegios que Con autoridad episcopal puedo conceder Nombro como superiora de la congregación A la madre Mercedes de Jesús Molina Le entrego las reglas y constituciones Bajo las cuales se ha de regir la congregación En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Jesús es nuestro Padre Él está en el cielo y nos ve siempre Él nos cuida mucho Él nos ama con todo su corazón Siempre nosotros debemos dar gracias a Diosito A Jesús Porque nos permite que comamos Que estemos felices Que tengamos una linda mañana Tu visión y el cultivo del robo El rosal se hicieron realidad Los caminos del Señor son tan maravillosos Sin embargo me preocupa que el instituto perdure Hay tantas limitaciones y tanto trabajo No lo dude ni un instante Padre El rosal crecerá y se propagará por el mundo